Se llama Coyuca de mis amores, como dice Para los del arroyo y el limón Eso, ahí va para todos ustedes amigos Coyuca, la pidieron, ahí va Cuando vayas a Guerrero, mi negra Cuando vives de Coyuca La puerta de oro de la costa grande Y rodeada de palmeras Tienen lugares y una gran belleza Como sus aguas Sus mujeres son como princesas Ay, qué belleza Cuando vayas a Guerrero, mi negra O te humildes de Coyuca La puerta de oro de la costa grande Y rodeada de palmeras Tienen lugares y una gran belleza Como sus aguas Sus mujeres son como princesas Ay, qué belleza Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca Cuando vayas a Guerrero, mi nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca ¡Bien! 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 Cuando vayas a Guerrero, ¡y mi lena! No te empiles de Coyuca, mi lena. Cuando vayas a Guerrero, ¡y mi lena! No te empiles de Coyuca, mi lena. Cuando vayas a Guerrero, no te olvides de Coyuca.